¿Con quién anda Dulce? A ver... ¿Por qué estás te calladito? ¡Andale papá! ¡Qué chido está Montenegro! ¿Con quién? A ver... Ustedes me van a contestar... ¡Ellos saben! ¿Qué onda? ¡Momento! ¡Vento! ¿Cómo? ¿Cómo ellas no me quieren decir? ¿Con quién anda Dulce? ¡Vento! ¿Con Miguel? ¡Sí! ¿A Verden? A Verden, Roberta... ¡Uuuuuh! A Monterrey no lo van engañando... ¡Pómalas! A Monterrey no lo van engañando... ¡Díganme! ¡No, yo sé! ¿Les vamos a decir algo bien padre... ...que nunca hemos dicho? ¡Venga! Nosotros fuimos novios... ...y empezó en Monterrey... ¡Eso nunca lo habíamos dicho! ¡Pero ahorita somos muy buenos amigos! ¡No! ¡Pero yo le veo los ojitos todavía de que quiere! ¡No se me gusta la verdad! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Los ojitos nunca mienten! ¡Tus ojitos todavía quieren con Dulce! ¡Dulce! ¡Está bien guapo! ¡Y aparte es bien lindo! ¡Tiene unos sentimientos que no solamente Miguel los tiene! ¡Los tiene Alfonso! ¡Esos los conoces tú! Dulce Dulce Dale un beso Dale un beso Ya se va a sentar, mira Ven para acá Dale un besito Dale un besito, un pico Cierra los ojos, cierra los ojos Cierra los ojos Un abrazo, abrazo, abrazo Dulce Un abrazo, pico Y ahora va Y un piquito Un piquito Un piquito Venga, un piquito Escena, escena de rebelde El público los quiere Ya, ya, ya Un piquito, venga Ya, por Dios, ya, ya Ya Echarle la foto Ahora le envidió film ¡Aboraz! 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 Pues la verdad es que como soy muy celosa No le doy tiempo de ponerme el cuerno